Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre la importancia de los masajes Sobre todo pues esto es de mucho beneficio para algunas enfermedades Y otras también para digamos el estrés que también es una enfermedad Podríamos catalogarlo para ello tenemos a Helen Reyes Ella es terapeuta corporal Pues ella nos va a hablar un poco sobre la importancia de hacerse pues los masajes Como ayuda a relajarlo tanto pues si estás estresado por alguna enfermedad Buenos días Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación nuevamente Un gusto para mí estar acá Bueno te voy a hablar un poco de los masajes Los masajes te ayudan a mejorar el estrés como acabas de mencionar Te ayudan a mejorar el sueño Porque hay personas que llegan a la clínica y dicen Mira fíjate que no he podido dormir, no he descansado Me vengo a hacer un masaje para sentirme más relajada Nosotros lo que hacemos es un masaje relajante para que el paciente empiece a sentir mejoría Y lo que hoy te voy a mostrar es como hacer un masaje en casa Como las personas pueden ayudar a sus familiares en casa Lo básico podríamos decir entonces Lo básico, si te voy a mostrar donde puedes tocar, donde no puedes tocar Por ejemplo en la columna, ahí no se puede tocar, en los partes de los huesos Y yo te voy a mostrar algunas técnicas que podemos hacer desde casa Para que los pacientes y los familiares se ayuden entre ellos Ahora, aparte digamos de las técnicas, lo que deben de utilizar, los aceites, comentanos un poco En este caso nosotros usamos aceite para que nos ayude a resbalar En mi caso yo uso siempre mi pomada Esta pomada nos ayuda a reducir el dolor y la inflamación Crema de mango Crema de mango más árnica, de hecho Yo siempre digo que es mi pomada mágica y a mis pacientes les gusta mucho Bueno, aunque dicen que las hojas de mango ayudan a inflamar cuando tienen golpes en el pie Ayuda a desinflamar y la árnica es un excelente antiinflamatorio igual Te voy a mostrar Lo importante es no embarrar al paciente de aceite Como hacemos un poquito de aceite y lo vamos a distribuir en toda la espalda Es un masaje superficial En algunos casos si el paciente anda bajo mucho estrés Se puede hacer un poquito más profundo Yo aquí agarro mi pomadita y se la pongo en el cuello Primero el aceite y después Primero el aceite y después la pomada Porque la pomada suele acercarse Entonces, respetando la columna A dos dedos de la columna Nosotros con la yema de los dedos hacemos dígitos presión Y bajamos hasta abajo De manera un poquito fuerte Para que el paciente empiece a sentir que las contracturas que ellos tienen acá Empiecen a disminuir Entonces hacemos acá Otra cosa que pueden hacer es como cucharita Ponemos las manos de esta manera y la mano una encima de la otra Y le pedimos al paciente que respire profundo Respira profundo Y dejamos caer el peso de nuestro cuerpo El paciente tiene que irlo exhalando como hizo la muchacha Exacto, respira y exhala Entonces, aquí está la escápula Aquí la mayoría de las veces hay demasiada tensión Entonces nosotros con la yema igual de los dedos Hacemos esto De manera que se vea el movimiento Y también la profundidad Esto es una gran cosa Porque esto ayuda a que el paciente sienta alivio Porque a veces aquí duele demasiado También podemos usar los antebrazos De esta manera Igual me unto un poquito de aceite Para que los antebrazos me ayuden a resbalar Esto lo pueden hacer siempre y cuando Respetando la columna Entonces, hacemos esta posición Y hacemos esto Uno Y cuando lleguemos acá Podemos usar esta otra parte del codo Pero no vamos a enterar el codo Sino que a lo recto ¿Se puede ir alternando entonces? Sí, se puede ir alternando Entonces lo hacemos una, dos, tres veces Y el paciente te lo juro que va a sentir riquísimo Entonces con las palmas de las manos Podemos hacer lo siguiente Igual Y vos vas viendo como mis dedos van entrando a la musculatura Hacemos esto una, dos, tres veces En el caso digamos del paciente que está bien estresado Está bien adolorido Me imagino que el proceso Se le va a ver de hecho Mira, si vos miras Ella ya está roja aquí Ella, la mayor tensión que ella anda Es aparte de la escápula del trapecio Si vos notas, ahí está ya Ya está a simple vista Entonces, ya nosotros los terapeutas Ya sabemos dónde tenemos que trabajar un poco más Podemos trabajar cuello Con digitopresión Podemos hacer esto Unas tres, cuatro veces Siempre y cuando respetando las cervicales Que son los huesitos que van acá Entonces de manera superficial No tan profundo ni tan fuerte Perfectamente lo podemos hacer Bordeamos la escápula Como te dije, ella necesita mucho Y ahí la mayoría de los pacientes Son donde más cansado y más adolorido Ahora, en el caso digamos de un paciente Bien estresado Tiene otro tipo de enfermedades crónicas En este caso ustedes ¿Qué toman en cuenta? O si hay algo diferente en relación a un paciente normal Sí, mira, por ejemplo Como te mencionaba anteriormente Los pacientes con lupus Siempre, siempre llegan con mucho dolor Mucho estrés, mucha ansiedad Entonces lo que nosotros hacemos Es hacer un masaje bien profundo Bien relajante Para que ellos empiecen a sentir mejoría Lo que hacemos es tratar de concentrarnos con ellos Porque la ansiedad te pone alerta Te pone a decir Ya, ya terminamos Ok, mira, fíjate que tal cosa Hay pacientes que llegan así Y entonces nosotros nos ponemos de su lado Sentir lo que ellos sienten En mi caso yo tengo lupus Y yo sé lo que es tener una ansiedad Y lo que es un dolor articular y muscular sobre todo Ahora, en este caso Digamos, la persona pues Las personas mayores siempre te dicen Cuando usted hace esos tipos de masajes Te sobajas, le dicen ellos No puedes bañarte En este caso ustedes ¿Qué recomendaciones le dan al paciente Después que llegó a hacerse los masajes? Algunos pacientes esperan cuatro horas Para poderse bañar Mi recomendación es esperar tres o cuatro horas Y perfectamente se pueden bañar Pero hay pacientes que dicen No, no me voy a bañar Porque me calenté y me pueden hacer daño También lo pueden hacer Ahora, ya una vez realizado estos masajes Puede quedarse dormido Ya puede sentirse una persona Digamos, un poco nueva por decirlo Y como dicen Me reiniciaste Así se sienten Ellos ya entran con una cara de Ay, de dolor De angustia Y cuando ellos salen de la clínica Ya sienten Ay, ya me siento diferente ¿Cuánto recomiendas vos Al mes o en la semana Hacerse estos tipos de masajes Cuando te sientes pues ya estresado? Ya estresado Pues sí, fíjate que Si hay posibilidades Porque se lo pueden hacer semanal Perfectamente Si no cada 15 días Y bien En este caso Para las personas Pues que están interesadas En hacerse los masajes ¿Dónde te pueden localizar? Y esas recomendaciones El tipo de ropa La vestimenta que deben de llevar No importa Dependiendo del masaje Porque tenemos varios tipos de masajes Tenemos masaje relajante Masaje tailandés El tailandés Lo pueden usar con todo y ropa Lo podemos hacer a superficie del piso Entre que el masaje relajante Lo hacemos solo en ropa interior Interesante esto pues A partir ¿Hay edad específica O también pueden llegar Adolescentes, niños? Todo el mundo se puede hacer masajes Hasta los bebés Y pasan Siempre, siempre Una hora completa En el caso de ustedes Por ejemplo Pues ya decía Tarda un poco más En el caso de la persona Que esté pues Más estresada ¿Cuántos los más Que dilatan en este caso Ustedes haciendo estos tipos de masajes? ¿Los más duraderas? Generalmente Lo hacemos una hora completa Pero si el paciente quiere Requiere de una hora Hora y media Dos horas Perfectamente Se le puede hacer dos horas Si nos enfocamos más En las partes Que ellos andan más afectadas La población ya Le está prestando mayor atención O dándole mayor uso A estos tipos de masajes Para de una u otra manera Pues solventar un poco Digamos Su problema de salud Que puede estar teniendo Fíjate que La mayoría de los pacientes No conocían los masajes Cuando ellos empiezan a sentir Que los masajes Les ayudan en la salud Ellos empiezan a llegar Más seguido Y si es bastante aceptable ¿Número de teléfono? Bueno ahí aparecen en pantalla Y ustedes pueden anotarlos Para los que están interesados Pueden hacer su cita Y hacerse sus masajes Muchísimas gracias Nosotros así nuevamente Nos vamos a una pausa comercial Pero a ustedes no le cambien Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.n Impero www.canal12.com.ni